¡Oh, globo! ¡Oh, oh! ¡Oh, globo! Dame otro café, pues. Por favor. He venido aquí a hacer una serie de reportajes especiales sobre el país. Me llamó la atención, llegué el jueves por la noche, y el viernes llamé a unos colegas periodistas y me llamaron a la manifestación contra la multa que la justicia impuso el humorista Laureano Márquez. Por eso, por un lado, me llamó la atención. ¿Por qué? Por haber hecho una editorial. Yo leí la editorial, me pareció personalmente, no me pareció muy ofensivo. Y me llamó la atención el hecho de que haya sido multado, y además de eso, de que hay una televisión aquí en Venezuela que tiene más de 50 años que usted no le va a renovar la concesión. Yo te doy la bienvenida. Muchas gracias. A quien no le doy la bienvenida es a O Globo. Sí. Ya, usted... O Globo, O Globo... Terminaste, sí. Termina, por favor. No, no. No vamos a dialogar. Pregunta y yo respondo. Termina tú, por favor. No, eso. Entonces, la impresión que me dio, y por eso le quería escuchar, ¿cómo justifica usted cuando usted empezó su discurso? Yo voy hablando justamente de la libertad de expresión, que aquí no es una autocracia, no es un sistema autoritario, y que la gente se puede expresar. Pero justamente cuando he llegado, he visto dos cosas... Ok. Bien. Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Por ahora no. Ok. Yo te decía que te doy la bienvenida como ciudadano de Sudamérica. Tú eres sudamericano. Tú eres brasileño, ¿no? ¿De Brasil de qué parte? Dile ya que le vamos a ganar aquí en la Copa América. ¿No? Sí. Dile. Dile. Le vamos a ganar en la Copa América. Tú vas a ver. Tú vas a ver. A Lula lo estoy invitando que venga a ver el juego. Yo le doy la bienvenida a ti, no a O Globo. ¿No? O Globo es una cadena... Los propietarios son la más rancia extrema derecha, que es bueno que lo acepta el pueblo venezolano, y a través de O Globo, bueno, tienen años agrediendo a la verdad, agrediendo al pueblo venezolano, agrediéndome a mí, y agrediendo, pues, incluso tratando de sabotear la integración con Brasil, ¿no? Espero que tú no te prestes a eso como brasileño, porque algunos periodistas se prestan al jueguito. Y, si se prestara, serías indigno, ¿no?, de ser brasileño, de ser latinoamericano. Son oligarquías. Aquí las tenemos también, ¿sabes? Recuerdo a Lula. Recuerdo a Lula y sus reflexiones. Lula me decía un día, Chávez, y después lo dijo en público, ahora cuando vino en enero, al segundo punto, me dijo Chávez, lo que yo vi aquí, de la agresión de los medios contra ti, jamás pensé que podía ocurrirle a un presidente, pero jamás pensé que me iba a ocurrir a mí también. Y fue O Globo el puntal de la agresión, inmoral agresión contra Lula, contra Brasil incluso. O Globo, por ejemplo, llegó al extremo de orientar sus baterías tratando de, bueno, Lula incluso lo dijo un día, ¿y qué quieren ustedes? Hablándole a la oligarquía que se expresa a través de O Globo y que muchas veces, lamentablemente, los usa algunas periodistas para sus intereses contra su propio país. Lula respondió un día después que Evo nacionalizó el gas una medida absolutamente necesaria, legítima, que Lula salió a defender porque Lula es un hombre de este continente, un íntegro suramericano. Es un buen presidente, es un buen compañero. Recuerdo, tú debes recordar aquella expresión de Lula. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que invada Bolivia? Es lo que quieren los dueños de O Globo. Es lo que quisieran los dueños de O Globo. Y esa fiera oligarquía que ya aplaudió, aplaudió a rabiar cuando el imperio derrocó a Yoagular. Tú no habías nacido a lo mejor todavía. Con la verdad ni ofendo ni temo. Lamentablemente hay eso. Grandes cadenas y los dueños son los ricachones que saquearon y robaron a estos pueblos y le abrieron la puerta a los gorilas y a los imperios. Y ahora remeten contra Lula, remeten contra Nia, remeten contra Venezuela. No, tienen ética. Y tu pregunta viene aliñada por ese lado. Porque, bueno, tú conoces la mentalidad de tu jefe. Y yo sé que tú vienes aquí a cumplir instrucciones de tu jefe. Ojalá yo me equivocara, pero no, estoy seguro que no me equivoco. Ojalá que yo me equivocara. Pero no, no sé que no me equivoco. Aunque tú digas un millón de veces que no. Ponte a escribir algo que no le guste a tus jefes. A ver si no te votan de inmediato. Te votan de inmediato. Una dictadura lo que hay en esos medios. Como lo globo. En cuanto a tus preguntas, de todos modos, bienvenido. Y tú podrás escribir lo que tú quieras y decir aquí lo que tú quieras. Como yo también estoy libre de decir lo que yo quiera. Aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Eh? Te estás metiendo en algo que es que es sagrado la soberanía de este país. Es que es un país libre pues. Soberano con un gobierno legítimo. En una ocasión el mismo Lula dijo en Venezuela Chávez ¿Cuándo vas a pasar un año sin elecciones? Descansa por lo menos un año. Todos los años hay elecciones Chávez. en una ocasión Lula dijo en Venezuela más bien creo que hay exceso de democracia. Así lo dijo. Aquí hay libertad de expresión Pablo ¿te llamas tú? Hasta el exceso ¿sabes? Hasta el exceso. A mí me han sacado mi madre por televisión. Le digo a mi madre perdón madre mía y me dicen lo que les dé la gana. Ahora tú vienes a agarrarte de una decisión de un de un aspecto. Hay un juez anda investiga investiga tiene libertad para investigar ¿no? ¿Y por qué un juez a quien no conozco ni sé cuáles fueron los fundamentos que tomó decidió aplicar una multa? Entiendo que no hay ningún cierre no se está cerrando un periódico ni se está prohibiendo no se está multando es como que tú vayas tú puedes ir manejando un vehículo y viene un fiscal y te pita y te mete una multa a lo mejor tú vas a decir claro el multado dice no esto es injusto yo venía manejando bien pero el fiscal te aplicó una multa pues está en el marco de las leyes y las atribuciones que a ti no te guste es otra cosa que tú vayas a decir o los oligarcas de O Globo los dueños oligarcas de O Globo enemigos de la integración de Sudamérica cachorros del imperialismo norteamericano agarren esto para decir que aquí el presidente autócrata como lo dicen casi todos los días le metió una multa a él mismo porque alguien se metió con su hija bueno háganlo pues patea la moral y patea la verdad si es que tú quieres patearla pero la verdad es la verdad y la sabe la gran mayoría así que no nos afecta las patadas contra la verdad la respuesta a esa tu pregunta sobre la concesión la consigues en las leyes venezolanas y la puedes conseguir también en la realidad venezolana si tú caminas 50 metros de esta esquina de palacio allá si es que andas de verdad interesado en una investigación seria y objetiva lo cual duro en función de tus dos preguntas teniendo oportunidad de preguntar otras cosas de mayor importancia geopolítica mundial no tú vienes con una tarea pero cúmplela aquí nadie te va a agredir ni nada solo te diremos lo que creemos cúmplela tú podrás conseguir ahí y preguntar ahí qué es Puente de Aguno dile que te cuenten un poquito buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas nos podíamos decir de dónde los disparos vinieron pero la gente se acercó en la cabeza pronto se acercó que nos hicimos disparos por snipers perdón a veces pero ¿qué es tal? no 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 ¿De dónde? ¿De loco? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mira, le tiró la cabeza, eh. Para el Camarotra, para el Camarotra, tú. Para el Camarotra, tú. Mira, 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 mira. ¡Venga, no pierdas! ¡Venga, no pierdas! Uno en cuatro venezuelanos, que llevan armas de mano, y pronto, algunos de los apoyadores de Chávez, comenzaron a disparar en la dirección que el fuego de la sniper parece que está llegando. Ahora sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Bueno, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló, y esas imágenes se repitieron una y otra y otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado, o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara, cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor...